cuadramil al sur de la calle South Wells. La familia de Iñaki se ha pronunciado ante este descubrimiento y a través de un comunicado dijeron en parte que agradecen todo el amor, apoyo e información que el público aportó en el intento de regresar a Iñaki a casa, añadiendo que están tristes ante esta noticia y piden al público tiempo y espacio para poder procesar este acontecimiento. Como recordarán, familiares y amizades de Iñaki habían organizado un equipo de búsqueda para poder dar con su paradero, revisando cámaras de vigilancia cerca del bar donde Iñaki fue visto por última vez y revisando toda esta área, incluso por diferentes callejones cerca de ese bar. La policía de Chicago por ahora no ha dado a conocer más detalles sobre la muerte de Iñaki.